Bibi Rubano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Antonio, muy bien, la verdad. ¡Qué alegría! Oye, la mía, muchas gracias por invitarme a estar aquí, tantos vosotros. Gracias a ti, que estáis en unas semanas de auténtica locura en Televisión Española, esta semana en Teledeporte, retransmitiendo todo lo que pasa en el mutuo a Madrid Open. Y estás que no paráis, estás de un lado para otro. No, la verdad que sí, ya sabes, esta semana, sobre todo la primera, ahora un poco más tranquilos, esa es la verdad, son de escándalo muchos partidos, arriba y abajo, y luego, bueno, no he tenido cole, tú ya sabes lo que es esto, con la niña va también, con lo cual, la verdad que hemos estado sin parar, pero ahora ya, recta final. Y que mientras tanto te conocemos, estás preparando ya cosas de tu torneo en el espinara, o sea, que no paras. Luego te pregunto, por cierto, sobre tu papel como directora de torneo, porque aquí le tenemos especial cariño, pero en este mutuo Madrid Open, en este torneo Bibi, que tú conoces desde hace tantísimo tiempo, y especialmente no solo de 2002 cuando arrancó el torneo, sino de 2009, que es el torneo combinado aquí en la Caja Mágica, lo que venimos comentando estas semanas es lo que ha crecido el torneo, cómo se nota la envergadura del evento, cómo ha crecido. La verdad que sí, yo, la verdad que la primera vez que se hace aquí las chicas, la Caja Mágica, que es cuando se hace el combinado, la pista central estaba casi por montarse. Recuerdo que fue el primer partido, lo jugué yo, y estaban los operarios ahí acabando. Tuviste una mala experiencia. Sí, bueno, también clavando todo, y ahora llegas aquí, y bueno, lo que ha ido, esto suele pasar, ¿no? Yo lo he vivido en otros torneos también, que en los dos primeros años es una locura, todo por montar, todo nuevo, hay que coger experiencias, y luego poco a poco los torneos se van consolidando, lo que ha salido bien el año anterior se repite, lo que ha salido mal se mejora, y ahora la verdad que tenemos aquí un torneazo de dos semanas, Antonio, que yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Madrid, ¿no? Conseguir este Masternil combinado. Y qué bueno también para toda la gente joven que ha pasado, sobre todo la primera semana de torneo, que han venido colegios, han venido gente joven para la promoción del deporte, para todas las escuelas, para los niños que han visto a sus grandes ídolos, a sus grandes estrellas, y muchos niños o jóvenes que a lo mejor nunca habían practicado el deporte, gracias a estar aquí o a verlo por la tela, a lo mejor se animan ahora. Hombre, esto crea afición. Al final tú traes aquí a tu hijo, le gusta un poquito el tenis, empieza a ver entrenar a toda la gente ahí fuera, luego se sienta y ve unos partidos que le pegan a dos mil la pelota, y dicen, papá, yo quiero ser tenista, apúntame a más clases de tenis. Yo creo que al final esto es la promoción del tenis, tenerlo cerquita, por eso también los torneos sacan el tenis a la calle. El Mutua también lo hace, monta una pista de tenis y la gente que va a verlo, a lo mejor nunca había visto tenis de cerca ni había visto a sus ídolos de cerca, y es un poco lo que trae este torneo a la gente de Madrid y a la gente que no es de Madrid que se puede acercar a venir aquí. Además hemos tenido cuatro días de fiesta que creo que han sido espectaculares. Vivi, te voy a preguntar también por los chicos, que los sigues muy de cerca, pero el torneo femenino, ya entramos en la recta final, está ahora jugando Pégula con Kudermetoba, el partido apretadísimo en el tercer set, esta noche jugabas Viatek, ayer ganó Sabalenka, ¿cómo estás viendo el torneo? ¿Cómo estás viendo a las candidatas? O en general, no sé, alguien que tú te has fijado, Sakari jugando increíble, cargándose a dos españolas, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué destacarías más? Hombre, yo creo que el tenis femenino ha subido un montón el nivel, eso para empezar. Ves buenos partidos desde primeras rondas, las españolas me han gustado mucho este año aquí, creo que se tienen que ir contentas desde Paula, que venía ahí un poco con esas dudas, que yo creo que estos torneos son los que ella necesita ganar partidos, hasta Masaroba, que madre mía, cómo jugó, cómo la tuvo a Sakari, mira cómo está jugando ahora la griega, ayer en un partido espectacular contra Begu. Yo creo que el tenis femenino se está equiparando, Kudermetov ahora que está jugando con Pegula, que dice, no sabes quién va a ganar, esto es lo bonito yo creo que ahora del tenis femenino, que está muy igualado y aquí en Madrid la verdad se están viendo grandísimos partidos. Y tú lo sabes, que desde la fase previa hayamos tenido 10 españolas y que haya habido jugadoras, a lo mejor, que no son referencia a día de hoy por su estatus en ranking, pero Irene Burillo, por ejemplo, que ha conseguido aquí, hablabas del ejemplo de Masaroba, la pena fue Sara, que venía de una lesión, está jugando increíblemente bien, pero tuvo esa hipoglucemia que le impidió brillar, pero qué bueno es también para el tenis español y para la Armada tener estas oportunidades, lo mismo con los chicos, tener aquí Davidovich, Munar, Taberner. Es que es lo bueno, que las españolas tengan un torneo grande es importantísimo, porque además tienes la oportunidad, mi Irene Burillo, que nos esperaba a ese huelcar y que se lo dan como de rebote porque ha quedado vacante, lo aprovecha, pasa la previa, gana partido y luego los torneos pequeños, qué importante también que haya torneos más pequeños donde ellas no tengan que viajar al extranjero. Yo creo que ahí está la combinación para que el tenis femenino y luego también el masculino sigan avanzando y sigan subiendo. Al final, si te tienes que ir siempre a Italia, Portugal, Estados Unidos a gastar dinero y a sacar los puntos, se hace muy cuesta arriba y a veces las jugadoras incluso se llegan a plantear, yo les escucho en ruedas de prensa, uff, he estado a punto de dejarlo, se me ha complicado mucho. Entonces, tenerlo aquí en casa, para ellas es importantísimo. Mira, ayer hacía esta reflexión con Pablo Andújar, que estaba sentado aquí, decía, cuando mucha gente te pregunta, vosotros no vais a decirlo porque al final es parte de vuestro trabajo y lo veis así, ¿por qué el tenis español sigue creciendo tanto y siempre salen jugadores? Y digo, mira, para mí, hay otros muchos motivos y otros muchos factores, pues todas las escuelas, todo el tenis base, y es que todas las leyendas del tenis español, los grandes jugadores, habéis seguido implicados en el tenis y habéis dedicado parte de vuestro tiempo, de manera casi desinteresada por amor a esto, a montar torneos. Y lo hablaba con Pablo, porque ahora es director de un challenger, pero estaba sentado aquí el otro día José Luis Villuendas, estaba también Anabel por aquí, hablábamos de mucho. Y tú en esto has sido un poco también pionera en este sentido, hemos tenido la figura, obviamente, de Manolo Santana con este torneo, pero qué importante, como decías, que haya torneos que no solo nazcan, sino que crezcan y se perpetúen en el tiempo. Y en este caso vosotros en el Espinar habéis sido un ejemplo. Es que al final, cuando has sido jugadora y jugador y te has dado cuenta de lo difícil que te ha costado jugar torneos, de todos los viajes, de todo el dinero que has tenido que meter ahí para ver si conseguías algo, yo creo que también estamos en deuda y tener que devolver, como tú dices, al tenis, esa involucración. Con el Espinar para mí era una espinita clavada que siempre le decían desde ser directora a Pedro Muñoz, Pedro lo tienes que hacer de chicas, Pedro lo tienes que hacer de chicas. Y bueno, era un reto que tenía ahí y la verdad que cuando por fin lo conseguí, ahora me siento muy orgullosa porque al final Paula Badosa pasó por allí, ganó ese 25.000, es un 25.000, es un torneo chiquitito, es la verdad. Mi lucha está en poderlo igualar con los chicos. Mirra Andrélleva, por ejemplo, que ahora se ha metido, un año después de ganarlo, se ha metido aquí en tercera ronda. No sé, por lo menos dices, bueno, me das oportunidades a un montón de chicas. Buxa ha venido un montón de veces al Espinar. Todas ellas por lo menos tienen este torneo, no muy grande, pero lo tienen cerca de casa. Esa es la importancia para mí, de que toda la gente joven pueda sacar los puntos en casa. Yo me tenía que ir a Italia, me ha hecho más kilómetros en coche por Italia, y bueno, al final yo creo que tanto Anabel, Pablo, todos los que David Ferrer con el Godó aquí, Feli, pues sientes la necesidad de poder ayudar y darles un poquito a los chicos y las chicas españoles esa oportunidad cerca. Hablabas de las chicas, pero de los chicos, qué sentimiento de orgullo cada vez que ves todos los jugadores que han pasado por el Espinar, que ahora son grandes estrellas del circuito. Bueno, es que el torneo del Espinar de chicos es que eso es un monstruo. O sea, es que desde Féderes, Rafa, se nos ha quedado la espinita de Carlos Alcaraz, que Pedro siempre decía, hay que traer a Carlos, este va a ser un crack. Y vino la pandemia, no pudimos hacer el torneo. Pero del Potro, bueno, es que la lista es casi interminable. El Feliciano, Verdasco, bueno, es espectacular. Y dices, madre mía, pedazo de torneo en un sitio chiquitito como es el Espinar, con altura, y todos los grandes que han pasado por allí. ¿En qué fecha se celebra este año? Es la... Sería la penúltima de julio, que es del 20 al 27, creo una cosa así. Y la verdad que por lo menos nos han quitado todo el mes de agosto porque coincidía justo del 30 al 7. Y no, este año se ha movido. También Pozo Blanco fue una de las cosas que hablamos con la ATP para que no coincidieramos en agosto, que aquí en España la verdad es duro. Entre el calor y que la gente se va a la playa, es duro. Pega fuerte. Yo animo a todo el mundo a que vaya al Espinar. Es un torneazo. Yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones. Yo vi una final, Alex de Miñaur y Jaume Munara, que creo que fue de las... 2017, si no me equivoco, creo que fue de las primeras finales Challenger de Jaume, primera o segunda. Tenemos en la cabina de la pista central Manolo Santana a Edu Salán, que está comentando los partidos en directo, muy cerquita de donde está el Televisión Española. Al lado del otro día, yo decía, ¿quién está aquí al lado? Me dice, no, no, no sabía quién era. Y me dice, son ellos. Digo, ah, vale. Edu, no estarás molestando, ¿no? Espero que no. Espero que no se me oiga por ahí fuera mucho. Bueno, yo te quería preguntar, Bibi, ya que estás aquí con nosotros, bueno, antes lo primero enhorabuena, porque me encantas como comentarista, me parece que eres muy didáctica en tus comentarios. Y precisamente en este partido estoy viendo a Kudermetoba, que ha salido con una libreta roja, con unos apuntes, y en cada cambio de lado revisa esos apuntes. Es algo que no es nada habitual. No sé si tú lo hacías como jugadora o conoces de alguien también que lo haya hecho. ¿Cómo le puede servir esto a Kudermetoba, que está a un juego de ganar? A ver, yo creo que al final los partidos son muy largos, ¿no? Y hoy justo el de Kudermetoba está siendo otra vez muy largo. Y necesitas reordenarte. Pues ahora es verdad que te dejan coachear, es más fácil que tu entrenador te vuelva un poco a estructurar si te has salido del guión. Pero es verdad que, no sé, Serena Williams le veíamos sacar también su papelito como un poco de decir, a ver, ¿qué es lo que he planteado este partido? Pues mentalmente estar muy positiva, no salirme de mi guión. Y tácticamente, pues jugar más por la derecha, por el revés, tirar alto, estar paciente. Bueno, y eso lo llevas ahí apuntado y de repente, en un momento, en un cambio de lado, lo miras y, bueno, y te organizas otra vez la cabeza, te la vuelves a amueblar. Vivi, yo he prometido no robarte mucho tiempo porque creo, aparte, que vas a tener la oportunidad de disfrutar del partido de Carlos Alcárez y Karen Cachanó. No te preocupes, no te voy a preguntar con quién vas. Corazón tibido. El corazón tibido. Dejémoslo así. Totalmente. Vivi, y que enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, como siempre, todo el equipo de Televisión Española. Este año, triste por Nacho Calvo, que son muchos años con... Sí, se nos va Nachito. Se nos va muy triste. Él también lo está. Es que yo le entiendo de que retirarse es muy duro. Yo creo que todos los que ya hemos pasado, tú todavía eres muy joven, todavía no has pasado por el retiro, Antonio, pero los que ya lo hemos tenido que vivir, es difícil porque es una decisión normalmente que la tienes pensada y Nacho sé que la tiene muy pensada, pero cuando llega el momento lo está pasando mal, este es su último Mutua Madrid Open, su último torneo y, bueno, yo sé que al final le va a caer una lagrimillada por ahí. 100%. El sábado me ha prometido pasar un ratito aquí conmigo. Vivi, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y a seguir disfrutando hasta el sábado de todo el trabajo que estáis haciendo, digo hasta el sábado porque es la final femenina del torneo. Así que enhorabuena una vez más. Gracias a vosotros e igual, felicidades por todo lo que hacéis aquí en el Mutua. Aquí, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Gracias. Vivi Ruano, una leyenda del tenis, en este caso, comentarista en Televisión Española, directora del torneo del Espiral, insistimos, al que tenemos muchísimo cariño.